Bueno, hoy dicen que es el Día de las Madres, se celebra el Día de las Madres, pero para mí el Día de las Madres es todo el año, todos los días del año se celebra el Día de las Madres. Así que yo no voy a esperar un día para venir a comprarle a la madre mía una licuadora o un set de ollas o un juego de mapos y escobas, porque eso, ¿sabes? Lo que voy a hacer es darle más trabajo a ella. Tú, se supone que por lo menos lo que yo hago es le trato de agradarla en todo lo que yo pueda para facilitarle la vida y que no pase tanto trabajo. Así que mi forma de agradarla es ayudándola en todo lo que yo pueda en la casa y en todo lo que ella me pida. Y yo no soy, como no soy de muchas palabras, yo hablo con actos, yo agrado a la gente con actos. Así que me puse a cortarle toda la grama de la casa, le recogí todo el pasto y, pues, aunque estuvo lloviendo y haciendo sol, pues, no importa porque cuando llovía, pues, me refrescaba. Así que, pues, seguí así cortando la grama, le recogí toda la hierba porque me gusta recogerla para que se vea bonita. Ahí está Cornelio y Patricia que están en la jaulita, tengo que moverlos ya mismo. Y mira, hay otro gallo ahí molestando, tuve que espantarlo porque le quiere quitarla a la mujer, a Cornelio, ¿sabes? Y Patricia es mujer de un solo, digo, gallina de un solo gallo. Luego me puse a, prendí la máquina de presión, de agua de presión y la empecé a pasar en la acera esta bien grande que hay porque, como el clima de aquí, ya ustedes saben que llueve, escampa y hay 20 mil cosas, pues, las aceras siempre se ponen, se ensucian súper rápido. Se ponen así como que les da moho o limo, no sé, como se diga. Y, pues, lo pasé en toda esta acera. Mientras llovía, hacía sol, etcétera, pero no me importa porque yo, como estoy más hincho que una salamandra, pues, necesito coger sol y cuando llueve, pues, me refresco de una vez también. Aunque con el agua de la máquina también te refrescas poco a poco. Y seguí, seguí, seguí. Hubo un momento que pensé en detenerme porque se puso bien negro, empezó a tronar y me asusté. Pero dije, ay, mira, ¿qué puede pasar? Que me cae un rayo encima, que es lo que me falta. Si me cae un rayo encima, pues, ni modo, pero no me cayó. Después le pasé la máquina, la manguera al ranchito donde ella se estaciona. Y, pues, así quedó el patio. Trimeado, recogí el pasto, la acera, repasé la máquina, quedó bien blanquita. Movié el gallo con su gallina para que coma más pasto fresco. Y así quedó. Así fue mi día de trabajo. De, el regalo de, de este día, del Día de las Madres. Que debe ser todos los días del año, no solamente hoy. Así quedó el frente. Y, nidido. Esta mata de calabaza no la corté porque tiene una calabaza que la sembró mi madre. Pero, la mata no quería echar calabazas. Y ya me tenía, sabes, molesto. Entonces, un día yo vine. Saqué el machete. Lo jasperla en el cemento. Y le dije a la mata. Si no echas calabazas, te voy a cortar. Muchachos, y tú sabes como los dos días ya tenía dos calabacitas pequeñitas. Porque una de ellas se secó. Pero, anyway, yo lo que quería era que echara calabazas y, total, con una meda. Con una yo hago un flan de calabaza o hago un lecho a las habichueras. Que saben buenas con calabaza. Anyway, y la verdad es lo que mi abuela decía. Que cuando las plantas no florecen o no echan frutos o están feas, que les hables. Le digas que las vas a cortar para que tú veas como ellas se ponen en su tiempo y florecen, echan frutos y se ponen bonitas. Anyway, feliz día de las madres a todas las madres. Y, nada, el mejor regalo que le puedes dar a tu madre es no le des dolores de cabeza, no le fastidies la vida. Al revés, ya ella se fastidió bastante criándote a ti y a mí cuando éramos chiquitos con nosotros para que se tenga que estar fastidiando la vida todavía. No le des dolores de cabeza, agrábala en todo lo que puedas, todos los días. No hay que esperar el día de las madres para llevarla a comer o para regalarle algo. No, todos los días tú aporta y ayúdala en algo. Así que, esa es la que hay. Nos vemos en el próximo video, amigos. Gracias por verme si me vieron hasta el final.